Lo principal es la materia prima y paciencia. Hombre, la mano influye, pero yo sé que las tuyas se te dan muy bien a la hora de cocinar. Tenemos ahí tomate ya troceado, boletus y rebollones. Rebollones y luego tenemos también ajo, unas especias, un poco de tomillo, romero, orégano. Tenemos el taco de bacalao y un poquito de sal y azúcar. Ya tenemos lo listo para cocinar este rico bacalao al pilpil que está incluido dentro de las jornadas gastronómicas de Cabrito y Setas. Vamos al lío, vamos a cocinar para que nos cunda el tiempo que si no siempre se nos echa encima. ¿Por qué empezamos? Pues empezaremos por preparar el tomate. ¿Y esto lo que vamos a hacer es saltearlo? Sí, lo cambiaremos. Va con los robellones, el tomate, el ajo y vamos a aprovechar un poquito del aceite del propio pilpil del bacalao. Muy bien. Vale, echaremos un poquito de ajo, echaremos el tomate. Esto tiene que hacer así chub chub ir cogiendo el jugo, ¿verdad? De los robellones, sí. Esto tiene que estar su tiempo hasta que se cocina todo y todo suelta el sabor y se termina. Cuando esté terminado, pues echaríamos un poquito del orégano y el tomillo y sazonaríamos con sal y un puntito de azúcar para quitarle acidez. Vale. Es que como tiene que estar un ratito así rehogándose, nosotros tenemos ya el paso ya avanzado. Lo tenemos ya preparado aquí, ¿vale? Así es como tiene que quedarnos. Después de dos, tres horas yendo despacito en la plancha. La cocina lleva su tiempo, hay que tomárselo con calma y nosotros vamos siempre con mucha prisa. ¿Qué sería lo siguiente? Por otro lado, prepararemos el pilpil de boletus. Claro, porque de normal el bacalao al pilpil es de una manera y vosotros le añadís a ese propio pilpil los boletus. Eso es. Lo que hacemos es, para hacer el pilpil, que por eso ha saltado, por el agua del bacalao. Claro. Y lo que hacemos es conquistar el taco de bacalao en el aceite, muy despacito, sobre unos 60-65 grados, por eso lo tenemos al canto de la plancha y vamos retirando dependiendo de cómo vemos que va la temperatura. Jornadas gastronómicas, porque estamos en época de setas, ya es el décimo año que se celebran y este es uno de los platos principales que presentáis en el menú. Este es uno de los segundos platos, de los platos principales que tenemos en el menú, conjuntamente con un lingote de cabrito relleno de setas y el otro plato que es un solomillo de ternera con rebozuelos. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Pues como ya lo tenemos, vamos a ir emplatando para que veamos ese resultado final de este plato tan delicioso. Y además, para los amantes de las setas, lleva dos de las setas por excelencia que más gustan. Sí, dos de las setas que más suelen gustar y que más cálida, una de las que más cálida presenta que es el boletus y otra que es muy querida en Aragón porque la tenemos en abundancia que es el rebollo. El rebollo no níscalo, ¿no? Níscalo, sí. Muy bien, y ahí tenemos ya esos tacos de bacalao. Tenemos el taco de bacalao confitado que como podéis ver se deshacen las lascas y luego ya terminaríamos con ese pil pil de boletos. ¡Qué maravilla! Entra por el ojo, ¿eh? Entra por el ojo todo súper apetecible porque la presentación es muy importante y ya que está hecho, yo creo que me voy a quedar a probar. Sí, como queráis, estáis invitaos. Y animamos a todos a que vengan a disfrutar de este menú durante todo el mes de noviembre, hasta el 25 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!